Quería preguntarte qué opinas de todo esto que se comenta acerca de los campos de concentración que existen en la zona norte de Corea del Norte y que son siempre tan denunciados por la disidencia surcoreana. Gracias. Básicamente lo que sucede en Corea, para la poca criminalidad que hay, que es poquísima, comparada con cualquier otro país, porque precisamente, como he comentado, no hay problemas relativos a la jurisdicción, a los robos, etc., a tracos. Entonces, nuestra política es, primero, la reinserción. Cuando una persona comete un crimen, ha de reconocer, en este caso, cuando hay pruebas de que a efecto de este crimen, reconoce su falta ante sus compañeros, en su propia empresa, delante de su familia. Y trabajamos mucho con el sistema de honor. El honor es muy importante en Corea del Norte. Es lo que se llama guardar la cara, salvar la cara. El honor es más importante que la vida. Aunque parezca eso aquí una cosa muy rara o de manga japonés, pues es así. Por lo tanto, cuando tú te enfrentas, has cometido un error, te enfrentas a tu familia, a tu empresa, y reconoces que has hecho eso, usamos una técnica psicológica para que te vuelvas a reincorporar en la sociedad. O sea, te reaceptamos, siempre y cuando modifiques tu mala actuación. Así que creemos en la reinserción. No creemos en el castigo como solución. Ahora, en casos extremos, sí existen campos de trabajo que no de concentración, donde el criminal, en vez de estar todo el día viendo la tele y drogándose, trabaja para el pueblo. El daño que ha hecho al pueblo lo recupera, y recupera la confianza del pueblo, pues trabajando, haciendo una autopista, como recogiendo arroz. Porque si los campesinos recogen arroz y todos comemos arroz, ¿por qué no un criminal va a ayudar en las tareas? Así que son trabajos forzados que debe cumplir en ese caso. Bueno, en los casos más extremos, que no de concentración. Ahora, la mayoría, y por mi propia experiencia, en dos casos que he tenido en 21 años, de dos actos contra la ley, han sido mediante reinserción. Esas personas se han reinsertado en la sociedad. En muchas ocasiones, he sido un director que ha cometido la falta, era un director de una empresa estatal, ha sido quitado de esa posición de responsabilidad y ha entrado en la empresa como un trabajador normal, como castigo a lo que ha hecho, pero se ha reinsertado socialmente. Esa es normalmente la forma de tratar esos casos en Corea.